Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en el Mundo de Azuayla y tenemos aquí a Flower. ¿Cómo estás, Flower? Sí, ya. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué venimos a hacer aquí? Acuérdate que andamos aquí en el Parque Central porque nos hablaron de, pues, ahora sí que la tradición de aquí, que es la jirafa modesto, ¿no? Así es. Aparte de la jirafa, los patos, los ríos, los adestinos. Vean, aquí en Juaritos a veces dicen que es desierto, hay mucha gente que piensa que es desierto, pero no, miren, si tenemos allá, allá a lo lejos, se alcanza a ver la jirafa tradicional de aquí de nosotros, que es aquí, por ejemplo, un parque, le llamamos aquí el Parque Central, ¿no? De hecho, está muy romántico, ¿no? Está muy bonito, vean, ahí está. Los hermanos Escobar, ¿no? Hermanos Escobar. Vean, a las espaldas mías, aquí podemos ver a, esto que viene aquí, esto viene siendo el corral donde tenemos a esta mascota emblemática del parque, del parque central. Y, pues, a ver, vamos a ver si lo alcanzamos a ver, a extinguir. Véanlo, ahí está, ahí está el pobre modesto, está, creo que nada, un poquito malito ahorita, ahí se alcanza a ver, a lo lejos, acá está la jirafa, ahí se alcanza a ver poco a poco. Vamos a ver si lo vemos más de cerquitas.